¿Qué es la República de Cuba? 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 ¿Qué es la República? ¿Qué es la República de Cuba? ¿Qué es la República de Cuba? ¿Qué es la República de Cuba? ¿Qué es la República? ¿Qué es la República de Cuba? 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 ¿Qué es la República? ¿Qué es la República de Cuba? 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 sincronizada con el exilio, el histórico y el actual. Hace falta recoger mucho dinero para tener con qué socorrer a las víctimas de la tiranía y tener con qué actuar. Hay que hacer un congreso internacional, reunir al liderazgo histórico y al de hoy con la disidencia, los líderes de la disidencia, nombrar un equipo de trabajo, nombrar una dirección, un secretariado general pro-témpore, o sea, hasta que estemos en esta situación y luchar por el único objetivo que debe ser la prioridad de la lucha de todo patriota, la libertad del pueblo de Cuba. Pero hace falta unidad de pensamiento, hace falta emancipar el pensamiento, hace falta poner un lado tabú y complejo, hace falta poner desinterés, hace falta poner honestidad, lealtad, para abrazar el bien común de la patria como hizo Martín. Buscar un con todos y para el bien de todos por una Cuba libre, de lo contrario, seguiremos. Gracias. 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 Gracias.